Hola hola caracola, en este nuevo vídeo voy a pintar esta puerta galvanizada como veis algunas zonas ya estaban pintadas pero solo estaban a cachos y la verdad es que ya llevaba bastante tiempo así, así que he querido darle otro aire lo primero que hago es con una espátula intentar sacar aquella pintura que ya está media suelta y media escarchada para que así a la hora de pintar pues no me perjudique y como llevaba bastante tiempo pintado y además es una puerta que está como medio fuera la interferie pues poco a poco fue saliendo la mayoría de pintura el segundo paso que realicé fue limpiar todo ya que tiene como esos huequecillos en los que se mete mucha suciedad así que estuve con un pincel ahí quitando la mayor parte que pude y también quitando todas las esquirlas de pintura que se me quedaron además también le pasé un nanas que son los estropajos estos como metálicos y sobre todo incidí mucho en la parte de abajo que era la más perjudicada y que estaba un poquito oxidada y así intentar sacar pues la mayor parte de óxido que pude el tercer paso sería echar imprimación donde hay pintura realmente no sería necesario porque esta ya no serviría de base para la nueva pintura pero dado que los cachos eran pequeñitos yo le eché imprimación a toda la puerta y como sabéis la función de la imprimación es conseguir que la pintura se adhiera a superficies que son difíciles como en este caso que es metal y podéis aplicarla tanto con rodillo como con brocha pero recordad que la brocha siempre suele dejar algún rastro por sus cerdas y que el rodillo normalmente tiene un resultado más fino en mi caso daría igual porque voy a aplicar la pintura con brocha y ahora os explico el motivo el cuarto paso es pintar y yo he comprado un esmalte que imita la madera con lo cual yo tengo que aplicar ese esmalte con brocha y además tengo que hacer movimientos siempre en la misma dirección es decir de arriba para abajo además me han dicho que con una brocha tenía que recortar un poco porque las cerdas estuvieron desiguales para poder hacer el efecto pero dado que yo tenía brochas por casa que ya estaban viejecitas pues ya tenía cerdas que estaban un poco más largas un poco más cortas así que decidí utilizar una de estas brochas el resultado es como muy sutil y lo que se ve es que en algunas zonas quedan las cerdas como más marcadas que en otras y si sabéis un poquito de manualidades pues os daréis cuenta que es como muy parecido a lo que es el pincel seco que queda pues algunas zonas marcadas y otras no y nada yo le he dado dos capitas porque con una pues no me llegó a cubrir del todo aunque cubre muy bien y como recomendación deciros que si vais a hacer una puerta de estas daros cuenta de que tiene como muchos pliegues así que repartid todo lo que podáis la pintura porque si no en alguno de esos pliegues puede que se os corra una gotita de pintura si queda mucha como sabéis siempre debemos remover muy bien la pintura antes de ponernos a pintar y yo he estado un cacho super grande removiendo este bote y no llega a unificarse del todo entonces entiendo que realmente llevará algún compuesto para que esto quede a varios tonos y al final supongo que eso es lo que le da el efecto madera llegamos al final del vídeo os dejo las imágenes de la puerta por delante y por detrás en esta que está por detrás todavía no había secado del todo o sea el efecto se ve mejor aquí por delante y nada muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao